Hoy entrevistamos al ex candidato a la presidencia Gabriel Cuadri, nos contó sus secretos, que se sintió estar tan cerca de Enrique Peña Nieto y cuales son sus tres libros favoritos, de él no de Peña. Los recibió en su oficina en la Ciudad de México y ahí desnudamos nuestras almas. Córrela güera güera. Nos contamos nada menos que en la oficina del señor Gabriel Cuadri, licenciado. Ingeniero, ingeniero. General, perdónenme. No voy a repetir esto. No me rebajes. Yo sí estudié, cabrón. Es nuestra segunda entrevista en El Pulso de la República. Muchas gracias, Gabriel. Me dejo decir, Gabriel. Gracias a ti, Chumel. Ambientalista, premio de periodismo en Alemania por artículos de cambio climático, uno de los referentes en energías limpias y ecologismo en México y candidato a la presidencia. Más o menos. Gabriel, una pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan guapo es Enrique Peña Nieto? Siete. ¿Siete? O sea, you seem better. Está bien. ¿Sí? Del 1 al 10, ¿qué tan inteligente es Enrique Peña Nieto? Digamos un ocho. ¿Ah, sí? ¿Así? Es más inteligente que guapo. Mira, lo que pasa es que la inteligencia tiene muchas facetas. O sea, una cosa es tener habilidad verbal y tener reacciones y reflejos muy, muy rápidos para reaccionar ante ciertas cosas. Y otra es ser inteligencia estratégica. Yo creo que él tiene una gran inteligencia estratégica. Y aparte habla con cierta macarena así, padre. O sea, hay muchos tipos de inteligencia. Sí jangueaban así como de los candidatos a unos de... ¿no? Pues mira, digamos que en los preludios de los debates y eso, sí haces empatía. Bueno, tienes empatía con alguien, sí, con alguien no, ¿no? Alguien te cae bien y alguien no, ¿no? ¿Quién no se deja cotorrear? Ya sabes quién. ¿Ah, sí? Ya sabes quién. ¿El peje? El de tu tweet. ¡No, hombre! Con el que te lanzaste a la celebridad. Pero si es el candidato del pueblo. Es imposible. No, ¿en serio? Es imposible. Payasón. Ni siquiera te sostiene la mirada. ¿En serio? Así, un rollo así como medio torbo, escuridísimo. ¿Y no es porque tú tienes educación universitaria? No sé. ¿Por qué le afecta eso? No sé, hombre. Hace poquito estuviste en la isla Galápagos, que me dices que estuvo increíble. Es uno de los viajes más padres que he hecho en mi vida. ¿Viste un poco el trabajo de la evolución de las especies de Darwin? Totalmente. ¿Qué nos platicamos? Genial, no, bueno, es un laboratorio natural a gran escala, donde además entran en juego todas las tensiones y los problemas de la conservación. O sea, la política de la conservación, la economía, la sociedad, la gente, el turismo, la evolución, la selección natural. Todo está, digamos, entreverado, interactuando en un solo sitio. Es apasionante el rollo. ¿No podríamos llevar a Whatever Tomorrow a Galápagos y ver si evoluciona para allá? Pues a lo mejor sí. Con el uso de herramientas. Yo creo que sería muy prudente, ¿no? Ya, tema de energía. Reforma energética, favor, en contra. Genial, genial. Genial, yo la propuse durante la campaña. Me acuerdo, sí, claro. Además, yo fui el único candidato que habló de ella. Y la verdad es que me la hicieron casi como yo la pedí, ¿no? ¿En serio? Te lo juro. Custom. Extraordinario, custom made, como dijeras tú, ¿no? Realmente yo quedé asombrado. Y esto se le debe, tú me preguntabas, que la inteligencia del presidente, yo creo que nadie, o sea, yo creo que haber llevado a cabo esta gran reforma energética solo puede haber sido obra de alguien que tiene una mente estratégica muy, muy afilada. Está súper a favor de la reforma. No, pero absolutamente, yo creo que es uno de los grandes, que es el cambio más importante en este país, yo diría en los últimos 50 años, ¿eh? Y lo dices como un experto en materia de energía. Por mucho, ¿eh? Y te consta que no estoy echando rollo porque yo lo propuse durante la campaña. Yo lo dije. O sea, no le cuentas nada de... Bueno, a lo mejor algún detalle ahí con el tema de renovables y transición energética, pero yo creo que eso se va a resolver. Lo demás, pero bueno. Muy bien. Hace poco hiciste una entrevista. Ahora tengo que diseñar instrumentos eficientes para el surdesarrollo pleno y para desvanecer nuestra dependencia insostenible a los combustibles fósiles de la generación de electricidad. ¿Qué chingados quisiste decir con esto? Pues mira, dos cosas. Una, un impuesto al carbón, lo que siempre he demandado y que mucha gente me quiere colgar, ya sabes de dónde, por proponer un impuesto, ¿no? De los huevecillos, ya lo puedo decir. Más o menos, ¿no? Pero yo creo que sería un instrumento súper importante para lograr la verdadera transición energética en el país, para dejar atrás el rollo de los combustibles fósiles, promover energía renovable, promover ciudades compactas, densas, vivibles, acabar con el predominio, digamos, abrumador de los vehículos automotores privados. Es más, es fundamental para cambiar nuestro estilo de vida y, desde luego, para resolver el tema del cambio climático. Sin un carbon tax, estamos perdidos. Y no se trata simplemente de que el gobierno se quede con más lana tuya y mía o de la gente. Por eso, lo que yo siempre he dicho, pongamos el carbon tax y bajemos el impuesto sobre la renta, ¿no? Y que los que trabajamos, tanto como personas como empresas, tengamos más incentivos para invertir, trabajar y ahorrar y que el país crezca, ¿no? Porque si bajas el impuesto sobre la renta, tenemos una economía más competitiva. O sea, vendrá más inversión, más empresas, más empleo, más crecimiento, ¿no? Y no afecta a la competitividad de las empresas. ¿Por qué no se ha dado todavía? Pues mira, porque yo creo que hay mucha incultura y mucha, digamos, objeción ideológica, política, sobre todo de la izquierda, ¿no? Ya ves que la izquierda siempre está, digamos, abanderando las peores causas. Haciéndola de peor, yo le llamo así. En todo exactamente, ¿no? Entonces, es muy difícil avanzar. Ves que hablan de los gasolinazos, se pusieron a la reforma, quieren subsidios a la gasolina, viven en otra época. No, quieren un salario mínimo de 548 pesos. No, es muy difícil remar contracorriente de esa cultura política y de esa, yo diría, analfabetismo fiscal en este país y analfabetismo de política pública. Que en el Congreso o en las gentes que tienen que tomar decisiones, tienen que saber de estos temas. Al menos como asesores. Que tengan asesores que no les sean ajenos a este tipo de cosas y que digas, carbon tax y no sé quiénes, y digo, no, 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 muy mal. Mejor ayuden a la viejita. Que tienen que ser las dos cosas, Chumel. Mira, tiene que haber, creo, políticos profesionales, legisladores profesionales, que sea su chamba durante toda su vida, como en Estados Unidos. Pero también tiene que haber técnicos en el Congreso. O sea, que ellos mismos sean diputados o senadores, o bien que se rodeen de gente experta. Entonces, yo creo que es una combinación y un balance de las dos cosas. Lo que sí no podemos hacer es seguir eligiendo ignorantes, rateros, vividores, líderes de corporaciones, políticas, mafiosos. Al Congreso es lo que no podemos hacer, ¿no? Eso es lo que sí es, creo, interdonado. Lo que el señor Cuadri quisiera decir es que no podemos seguir dirigiendo pendejos. Lo dijo de manera mucho más elegante. No, no, pero es más que eso, ¿eh? Ajá. Más que la palabra que acabas de decir. Y no la repito porque luego me agarran de bajada. Ya, lo entiendo. Sí, con lo de Twitter, aquel del personaje, así me fue, ¿no? Así me fue por tu culpa. La secretaría dejó de mamar tantísima verga. Que todavía no se ha creado. Seguimos ahí luchando para que esté pronto nuestra secretaría. Pero todo depende de que haya un candidato que la propuso, ¿no? Exacto, sí, yo le dije a AMLO porque se había sacado la secretaría de la honestidad. Pero es mejor la que tú propusiste. Yo propuse la secretaría. Y yo la apoyé. Y tuve el primer retweet. Y de corazón. Y de corazón aparte. En 19 de febrero de 2012 declaraste ser admirador de la maestra del maestr Gordillo, para entrar en la cárcel. ¿Cómo te hiciste al respecto? No sé cómo ser admirador de Charles Manson. No, mira, este, sería hipócrita echarme para atrás. Pero sí hay que contextualizarlo, ¿no? Yo no la conocía. La conocí en un desayuno en su casa que me invitó a desayunar. Y la verdad es que me apantalló, ¿no? La señora tiene un colmillo de este tamaño. Lo dices, dices colmillo como colmillo real. Y de lo suyo sabe mucho. Entonces, salgo de ahí, en la pantalla, la señora, realmente, por el manejo que tiene de muchas cosas, de muchos temas que a mí me interesan. Y luego me entrevistan y me preguntan que qué me había parecido. Bueno, pues, y yo, neófito, bisoño, ¿no? Más político, pues, la verdad es que me fueron los pies y cometí una falta de incorrección política brutal. Y me la estás cobrando. No, le puedes decir, ¿sabes qué pasa? Puedes decir, ya bájale ese rollo. La puedes admirar como ecologista. No, para nada. No, para nada. No tiene nada que ver con los temas en los que yo siempre he trabajado. Pero ya, perdóname, cariño. No, también. Sabías que tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Todos los periodistas caen en lo mismo, carajo. Todos se están obsesionados con ella. Y siempre he dicho, ¿por qué no lo van y la entrevistan a ella? Porque está en el bote. Porque no se puede. Aparte, da muchísimo miedo. No, pero sí se puede. Sí se puede entrevistar. Gabriel, ¿dónde está el cuadricombi? Dinos, por favor. Fuimos muy fans, güey. Mira, eran varias cuadricombis. No. No. Claro. No era una. Era como... Eran clones una de otra o no. El hecho real es que eran modelos ochenta y tantos. Unas se desvielaron. La que sí teníamos en la Ciudad de México, que yo usaba aquí, a veces, a veces, y lo digo porque luego me critican mucho. Es como ambientalista. Porque me bajaba de un yeche y me subió una combi. Y me critican por eso. Es una estupidez. Carajo, ¿qué querían? Que anduviera yo de campaña en una pinche combi. Perdón. ¿82? Es absurdo. Bueno, esa combi la rifamos cuando jugó la campaña. Ah, sí. Hicimos una comida de tacos muy rica con los compañeros reporteros que nos acompañaron durante la campaña. Ajá. Y la rifamos. Y se la ganó una niña muy linda reportera de Canal 11. Ay, qué chingón. Y fue el primer boletito que sacó. No. Y fue ella que se la ganó. O sea, que no hubo chanchullo, seguro. No, para nada. ¿Qué tal si hubiera llegado AMLO y ya? Ahora tengo. Yo me gané esta camioneta. Tengo todos los boletos. Y la verdad que debe ser una pesadilla para ella, porque pues imagínate un vehículo 82. Y descontinuado. Descontinuado, ¿no? Gabriel. Dime. ¿Crees que si te hubieras casado con una actriz de Televisa, hubieras tenido un mejor resultado electoral? Y si sí, ¿quién? No, eh. Ahí está Chiapas. Con todo. No, pero Velasco. Creo que a mí no me hubiera ayudado, al contrario, eh. Yo creo que a cada quien, depende de tu persona. ¿Eras el soltero cotizado de la leche? No, pero yo no, eh. A mí, a mí las cosas no creo que me ayuden mucho. Cuadri. La neta. ¿Hay groupies electorales? Sí, sí hay, eh. ¡Qué padre, neta! Sí es padre. Cuando eres candidato surgen groupies espontáneamente y honestos, eh. Realmente. Claro, claro. Y es súper padre ver cómo te siguen jóvenes que están rendidísimos y comprometidísimos y hacen un chorro de cosas bien creativas por la campaña. La verdad es que yo me sentí muy, muy bien y me encantó el rolito. ¿Te tiraron la onda las morritas a veces? Pues de vez en cuando. ¿Sí? ¡Qué padre! La verdad. Mira, no mucho porque soy casado y que mi mujer andaba conmigo. Y saben que yo la quiero mucho y que yo cero, ¿no? Pero pues eso no obstá que uno pueda, digamos, darse, ¿no? Algún deslice leve, pues o leve nada del otro mundo. Y mi esposa sabe y no hay broca. ¡Qué chido! No hay broca. Gabriel, en el debate presidencial te presentaste como el candidato de los ciudadanos. Así es. Yo soy ciudadano y mi pregunta, ¿cómo ciudadano es? No te hagan ganas de decirle a AMLO, ¿puedes hablar más rápido, cabrón, por favor? Traté de decir y se lo mío en el debate me desesperaba. Si te fijaste, estaba hablando y decía... ¡Por favor! Pero acordamos en el primer debate no llevar papeles. Yo propuse que nadie llevara nada, nada. Que fuéramos así, tal cual, casi encueraditos al debate, ¿no? Y todos llegaron así, menos él. Él llegó con un cartapazo, con unas carpetas. Sí, me acuerdo, esta al revés. Y las puso, ¿no? Encima de su atril. Y entonces el candidato Peña Nieto dijo, fíjate, ¿qué no se supone que no íbamos a traer nada? Fíjate, él fue que dijo, y yo le dije, oye, eso no se vale. Se lo dije, eso no se vale. ¿Qué les dijo? ¿No? Se quedó callado, ni nos volteó a ver, no peló a nadie. Y los organizadores del debate se tragaron el gol este. Eso cae en la grosería. En la grosería, ¿no? Sí. Y luego estaba hablando y diciendo incoherencias. ¿Te acuerdas? Yo me enojé, le dijo eso. No, y aparte, incoherencia no es cierto, ¿no? Exacto. Y aparte, diciendo incoherencias a uno por hora. Sí, impresionante. Mentiras, diciendo mentiras, reiterando frases demagógicas, hechas, insultos. Una cosa impresionante. Sí, mal. No, es bien interesante porque, o sea, es muy interesante averiguar por qué un personaje así tiene tanto arrastre, ¿no? En este país. Y no será por, digo, tú lo puedes poner en términos mejores, pero no será por pedero, o sea, y que a la gente le encanta el tomatazo y a la hora que le dices así como, como lo que dices, que a la hora que agarras y dices, a ver, pregúntale. Es más complejo que eso, ¿eh? Porque, mira, en muchos países de América Latina hay una seducción con este populismo ramplón, ¿no? Claro. Con este, digamos, populismo vulgar. O sea, ahí tienes a Chávez, ¿no? Ahí tienes a Evo Morales, ¿no? Ahí tienes a, no sé, ¿cuántos ejemplos ha habido en América Latina? Ahí tienes a Daniel Ortega en Nicaragua, a los Carlos, a la dictadura de los Castro en Cuba. O sea, hay esa proclividad en América Latina por seguir ese tipo de personas. Y que, por lo general, se le casa con el discurso, digamos, justiciero, vulgar, ñoño. Y que no aporte idea, ¿no? Exacto, ¿no? Ese rollo como que del rencor, el resentimiento, ¿no? Un tipo que se dedica nada más a sembrar el rencor, la división, el odio. Mal. En un país, hijo, mano, por favor, si lo que menos necesitamos es eso. Es división, ¿no? Pero, en fin, mano, pues este... Gran opinión. Cada país tiene los gobernantes que se merecen y los candidatos que se merecen. Chinga, no me digas eso. ¿No? Sí, cabrón. Gabriel, vamos a pasar a una sección que espero que te guste. Imaginemos mapa mental. La sección se llama What if, señor presidente. Ok. Ya estamos, acaba de pasar la elección. Gané. Ganaste. Ok. Estamos en tu oficina. Por amplio margen. No, por amplio margen, amplísimo. Sí, amplísimo margen, una cosa aplastante. Un rayo, le caigan a Lolo, vuelve zombie, no lo volvemos a ver. Y entonces, yo soy tu asistente, por mi capacidad. Mi coordinador de asesores. Exacto, coordinador de asesores. Y te tengo cuatro situaciones en las que tú tienes que mandar a esta cámara tu mensaje a la nación de lo que te va a decir. ¿Estás dispuesto? Va. Señor presidente. Señor presidente, AMLO acaba de encadenarse en el ángel de independencia porque dice que es el nuevo director técnico de la selección mexicana. ¿Cuál es su mensaje al pueblo de México? Hay que acusarlo con la FIFA, inmediatamente, porque eso es una agresión al buen gusto, ¿no? Es una agresión a la inteligencia colectiva, peor que Suárez, ¿no? O sea, a Suárez lo castigaron cuatro meses, ¿no? Por una mordidita. Por una mordidita. ¿Puede ser posible este escenario, no? Esto, por supuesto. Señor presidente, Enrique Peña Nieto quiere que le recomiende tres libros. ¿Cuáles serían? Go. Este, Capital de Thomas Piketty, de 21st century. Aquí tienes, Enrique, sé que me estás viendo. Yo creo que es un gran... Thomas Piketty. Está en inglés, te damos la versión en español. Es un gran, gran libro. Es versión de Infrastructure, pero te la damos en Infrastructure. Yo recomendaría también los libros que más me han gustado, El Maestro y Margarita. ¿Ese no? De Mikhail Bulgakov. ¿Sí? Un show, ¿no? Aquí ya se mojó nuestro director con el libro. Otra novela que me haya encantado. Bueno, es medio, es un poco trágica, pero sí, es de las grandes novelas del siglo XX. Este, en vida y destino. Ok. De Vasily Grossman. ¿No? ¡Ah! Son las obras que más me han llegado. Y un chorro de cosas que hay por ahí. Miles, ¿no? Y tienen, chiquitos. Es más, ¿qué libro? De Vargas Llosa, de Trilia, de Cuantos, de Rulfo. No, no es más. Retiro lo que dije. Hay que leer Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Yo creo que es una de las más grandes novelas que se han escrito, no solo en América, sino en el mundo. Y al cual se fusiló García Márquez. García Márquez le fusila. Digamos que se inspiró intensamente en Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y creo que nunca cometió la justicia básica, o digamos, hizo un acto de justicia literaria básica de reconocer plenamente la ascendencia creativa e intelectual de Juan Rulfo sobre su propia obra. Y yo creo que buena parte del premio Nobel de García Márquez se debe a Pedro Páramo, a Juan Rulfo. Es un libro que todos tenemos que leer. Y me parece que es el libro fundacional del boom britainoamericano, latinoamericano, y la piedra angular del realismo mágico en la literatura de este continente. No se lo pierda, es un librito chiquito. No se lo pierda. Tiene el sello Gabriel Cuadro. Nadie se lo pierda. He knows what he's doing. Señor Presidente, siguiente escenario. Cacharon al secretario de Hacienda y al de Gobernación bailando en Carabilleta con unas morras. ¿Cuál es el plan? ¿Vamos o qué? Pues si no es con recursos públicos, que nos invite. Y vamos, y va mi coronel de asesores también. Y ánimo montante. Señor Presidente. Oye, como ese rollo del pan de Villarreal se me hace ridículo, ¿no? Oye, qué vergüenza. O sea, si no fue con dinero público, ¿qué les importa que el señor esté bailando con que se le dé la gana? Mi fucking tiempo libre, ¿no? No entiendo eso, ¿eh? Esa mojigatería hipócrita de estas gentes no lo puedo entender, ¿eh? No, está terrible. Si no fue con dinero público, está toda su libertad de hacer lo que se le dé la gana. Gana con quien se le dé la gana, man. Y algo de lo que hablábamos era que la renuncia viene por este pedo mojigato en vez de por los periódicos y los escandalosos que ha tenido durante años, pero... Esos son nuestros políticos. Chale, cabrón, qué vergüenza. Qué vergüenza. Por último, señor Presidente, acaba de emerger Godzilla del canal de Chalco. Necesitamos un mensaje para la nación. Pobre Godzilla, está en peligro su salud. El canal de Chalco está contaminadísimo, con metales pesados, con DBO, con DQO. Necesitamos un tratamiento de shock rápido para Godzilla. Sobre todo que Godzilla ahora es bueno. Ya ven en la segunda película se volvió bueno. Cosa que a mí me pareció aburridísima y malísima es de hueva exactamente, ¿no? Entonces hay que tratar bien a Godzilla. Pro Godzilla. Godzilla estamos con yo cuando quiero venir a México. No, pero por el Godzilla primero, el segundo no. Sí, está horrible. Chicos, a lo mejor ustedes no saben, pero el señor Gabriel Cuadri es un melómano experimentado. Más o menos. Fan. Yo no soy un conocedor. Digamos que soy un aficionado, un villamelón. ¿Sí? Ya fuera del aire me dijiste que ibas a ser DJ en la fiesta del Pulsa Republic. ¿Cómo ya se va a ser DJ? Una hora, mira, una hora. Estaba buenísimo. Una hora, llévate tus tracks. Te garantizo. Neta. Desde rock clásico, música disco, porque me gusta la música disco. O sea, huevos, es con madre. Aunque no lo creas, ¿eh? Es con madre. Aunque eso demerita mucho lo que opina mucha gente de mí. ¿Por qué? Porque a la música te le parece cursi, ¿no? A mí me gusta Donna Sommer, a mí me gusta Thelma Huston. Yo no he escuchado. Me gustaba Barry White normalmente. No, pues todos vamos con Barry White. Esas cosas me llegan al alma. Antes de nacer todo, digamos, en las canciones de Barry White. Bueno, pues ahí está. De hecho, yo no he escuchado ninguna rola de los Bee Gees mala. Ninguna. A mí los Bee Gees no me encantan, ¿eh? A mí no me encantan. Se hacen muy cursis. La busecita así de este cuate de Barry Gibber. Realmente no. Nunca me gustó, ¿eh? Entonces, lo hice prometer dos cosas. Uno, para todas las personas que están suscritas en el fanpage de Facebook, tenemos un playlist de las que te gustan. ¿12 canciones? Son las 12, ¿no? Son las 12 rolas de Gabriel Cuadri, handpicked. Y ahora vamos a hacer una dinámica que se llama Playlist, ¿sí? Tienes que decirme la mejor canción que se te ocurra para estas situaciones. ¿Estás de acuerdo? Ok. A ver. La mejor canción para ganar una elección. Ah, bueno, pues era Queen y de... World Champions. World Champions. Dime, pues. Es lugar común. Este es como lugar común, ¿no? Vamos, la neta, el guapango de Moncay. ¡Vámonos! Es más, después, en el primer debate, cuando llegué a mi casa, todos mis cuates, mi familia, mis hijos, mi hijo, el más chiquito, llegó y puso el guapango de Moncayo y hasta lloré, carajo. No es emocionante. Ese debiera ser el himno nacional, ¿eh? Es emocionante. Si fuera presidente, cuando ganen las elecciones, mi primer decreto, presidencial va a ser cambiar la himnación. Bueno, voy a proponer para lo que... ¿Eh? ¡Qué chingón! Me canso, ¿eh? Va. ¿Por qué ese himno ya de tanta guerra y... Ay, yo... Sí, no, y aparte guerra, todos somos unos cobardazos, ¿no? Sí, por favor, ¿no? Ya. Y que el enemigo, y que no sé cuáles cosas. ¿Mejor canción para esconderte en el baño de la Ibero? Joe Cocker. The Letter. ¿Eh? Ok. ¿Mejor canción para bailar con Montana? ¿Montana? La de Ánimo, Montana. La chiquita esta con la que estaban bailando los diputados. Ah. Pues, digamos, una de los ángeles azules, ¿no? Sí. Este... El listón de tu peli. ¡Vámonos! Esa me encanta. No, a mí como la que me encanta es con esta chava Lila Downs, ¿eh? Ah, Lila Downs. Lila Downs. Lila Downs, los ángeles azules. No se pierdan ese disco. Es buenísimo. Recomendación. Por último, Gabriel, hay mucha gente que nos sigue. Este, oscilan desde teenagers, 14 años, hasta ya personas de 33 o más. ¿Qué mensaje le das a los internautas en México? ¿Qué consejo les podrías dar? Como Gabriel Cuadri, ex candidato, este, un apasionado de México. ¿Qué palabras les tienes, Mario? Mira, a lo mejor son lugares comunes, pero primero que lean, ¿no? Creo que nos hace falta mucha lectura. Que hagan un libro, un pinche libro en serio. Y perdón por la majadería. Claro. Que siempre estén involucrados con la literatura. Dos, que se prendan con la estudiada. En este mundo feroz, una competencia tan intensa, no vamos a poder salir adelante si no estudiamos. En serio, hay que estudiar. Hay que entrar a la política. No le saquen a la política. Los que les guste, tengan inquietudes y sepan que tengan algunas aptitudes, entrenle, hagan algo, organizen cosas, este, discutan, debatan, no sé, tomen iniciativas, ¿no? Porque lo que ha pasado es que le hemos dejado la política a los políticos. Y eso es la gran desgracia de este país. Estamos a involucrarnos más. Hagan ejercicio, hagan deporte, no sean obesos, coman bien. ¿Qué deporte prefieres? Yo juego badminton. Es lo mismo y una de mis grandes pasiones. ¿Te parece si regalamos 10 libros de Juan Rulfo en una dinámica en Facebook? 10. Pedro Páramo. 5 tú y 5 yo, Pedro Páramo. Para que empezara con la lectura. Por último, Gabriel, ¿cuáles serían tus deseos para México? Si tú pudieras desear algo así, una cosa, ¿qué sería? Una cosa, la más importante creo es llevar a lo más profundo, hasta sus últimas consecuencias, la reforma educativa. Dos, ampliar enormemente la oferta de universidades públicas en este país de calidad. Y la tercera, una política de sustentabilidad ambiental seria, verdaderamente seria. En particular, algo que considero fundamental y que me apasiona, estamos parques nacionales que sean propiedad pública, donde todos podamos ir, pasear, acampar, disfrutar la naturaleza, conservar la biodiversidad y que sepamos que eso está conservado a perpetuidad para siempre. Pero cosa que no existe un solo lugar en México en esas condiciones. Entonces, ahí es un tema muy complicado, pero yo diría, conservar la biodiversidad, educación superior para todos, educación pública de calidad y reforma educativa en educación básica hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias. Ahí lo tienen ustedes, el señor Gabriel Cuadri, ingeniero, soñador. Civil. Y melómano. Muchísimas gracias. Gracias, Chumel. Y esto fue todo por nuestra parte, yo soy Chumel Torres. Yo soy Gabriel Cuadri. Les agradecemos su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que... Los amo, estúpidos. ¡Ahora! Amigos, nos invitamos a que usen el hashtag 4GLT para que nos inviten a Milla Durden y a todo el equipo del Pulso de la República a su ciudad. Estas son las últimas semanas que vamos a estar recibiendo sus correos y respondiendo sus tweets. Son únicamente 12 ciudades. Háganlo ahorita o se la van a pelar. Eso es todo por el momento. Descansen, soldados.